¡Sensacional! ¡Maravillosa, maravillosa! ¡Las actuaciones fabulosas! ¡Magníficas! Me pareció fascinante, la verdad me encantó. ¡Excelente, excelente! Estuvo estupenda, eh. Me encantó, me encantó. Está impresionante. Intensa. La obra creo que te va envolviendo poco a poco. Es una mezcla divina de todos los personajes manejados con una sutileza fantástica. De pronto estás viendo a cuatro personajes, de pronto son dos nada más. Esos cambios de personalidad que hacen muy buenos. Ana está a otro nivel. Una obra inteligente. Mis respetos, increíbles. Me encantó, me encantó. Están brutales. La sorpresa es lo que lleva esta obra al éxito.